Para convertir un número decimal con sombrero a fracción, o sea cualquiera, vamos a colocar en la parte de arriba todo pero sin sombrero y sin punto, o sea el 128. Y le restamos lo que está afuera del sombrero. Imaginenlo que no está el punto, el que está afuera es el 1. Ahora viendo después del punto, ¿cuántos números debajo del sombrero? 2, así que 2 9, o sea la cantidad de números bajo el sombrero es la cantidad de 9 que vas a poner. Ahí mismo, ¿cuántos números sin sombrero? Ninguno, ¿verdad? Porque si habría alguno tendríamos que completar con ceros abajo, pero no hay. Arriba lo restamos y queda 127, abajo 99. ¿Se puede simplificar esto? No, porque abajo el 99 por ejemplo tiene tercia y tiene onceava, pero arriba este 127 no lo puedes dividir ni entre 3, ni tampoco entre 11 de forma exacta, por eso queda ahí. Gracias. 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 Gracias.